Oigan, pues ayer mi querida Joe... Son como perritos, ¿no? Un corazón... Parecen corazones, pero no son... No, pensé que eran corazones. No sé, yo pensé que eran perritos, pero bueno. Decía que ayer Joe compartió que Arad de la Torre la enfrentó para hacerle un reclamo con un comentario. El problema que aquí discutimos es que lo hizo en frente de su hija de dos años. Arad de la Torre ya reaccionó y así responde. Después de que nuestra compañera de Sal el Sol, Joana de Gaviestro, hiciera público que Arad de la Torre la amenazó y agredió verbalmente el fin de semana pasado, el actor ofreció una disculpa ante las cámaras de televisión. Yo ofrecí una disculpa pública. Si en determinado momento la ofendí, lo vuelvo a hacer. Aquí están todos los medios, no tengo ningún problema en hacerlo. Y lo hago con todo el corazón, porque yo no quiero tener problemas con nadie. Pero sí, la verdad es que también tenemos nosotros derecho a expresarnos. E insisto, tal vez no fue el momento ni el lugar a decirlo. Sin embargo, el actor asegura que cuando reclamó a Joana de Gaviestro, no había ningún menor de edad de por medio. Además, déjenme aclararles que no estaba presente su hija. Yo fui muy cuidadoso en ese sentido. Fue ella y yo, y en un tono súper discreto, súper bajo, porque estábamos en una fiesta y al final ya estaban jugando. Y es más, yo le dije, ten cuidado con la nenita. O sea, si hubiera querido algo con dolo, me hubiera expresado mal de la nena. Y dije, pues, por Dios, que era incapaz de expresarme mal de una niña. Yo creo que sí exageró, porque ya al final de la fiesta, me acuerdo que estaba mi hija, la más chiquita, Lía, estaba acostada en una de estas de pelotas, en una alberca, y estaba su hija, que tiene dos años. El actor fue cuestionado acerca de si utilizó palabras altisonantes hacia la conductora. Pues, no, así como mentada de madre, pues, si se puede decir, vete a la... Pues sí, fue un poquito, sí, porque la verdad es que fue así como... Le dije, es que cómo comentas algo, me pones en el ojo del huracán, en el sentido de que me echas encima a la gente cuando yo ni siquiera... Es mi opinión personal. Ah, pues, vete a la... O sea, pero no, o sea, no en... Vete a la gente, vete a la gente, vete a saber, y te bajo. Y el hecho de decir, no te metas conmigo, no creo que sea una amenaza. O sea, nada más es simple y sencillamente, pues, no te metas conmigo. Finalmente, el conductor lamentó que el público lo tenga en un concepto de ser una persona violenta. Entiendo perfectamente que estoy siempre, a veces, en el ojo del huracán. He leído los comentarios, pero siempre son en mi contra, siempre son con dolo hacia mí. Yo soy un hombre tranquilo, en paz, no me meto con nadie. Querido amigo, y me extraña mucho de Gustavo, que lo quiero y lo respeto muchísimo, que haya comentado que yo he amenazado de muerte a gente, yo jamás he amenazado de muerte a nadie. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Ahora te estás saltando a la verdad, no es como lo estás narrando. O sea, no tendrías tú por qué inventar una historia diferente a la que sí sucedió o tiene un poquito de problemas de memoria. O no se dio cuenta. No lo sé, pero yo estaba así con la niña en el tumbling, porque estábamos en un tumbling y como lo dije, yo iba sola, ni siquiera llevaba a alguien que me ayudara. Entonces, no es como que, ay, dejo a mi hija de dos años a ver qué está y estoy 15 minutos platicando con una persona. No fue así. Efectivamente, ofreció una disculpa. Y a ver, Arat, y con esto quiero que quede clarísimo y aquí dejamos el tema y como dice Lupito Martínez, con toda paz. Puedes venirme a reclamar, puedes venirme a decir y como lo dije ayer, si me quieres mandar ahí al rancho de Andrés Manuel, te pido la dirección y nos vamos juntos. No hay bronca. Aquí lo que no está padre es que lo hiciste en frente de mi hija de dos años y la involucraste. Ese es el tema. Dijiste, y lo voy a decir con las palabras porque así lo dijiste, que la mierda que soy y la mierda que sale de mi boca le iba a rebotar a ella y que tú ibas a estar ahí para verlo. Entonces, sí hablaste de mi hija y sí la involucraste. Ahí estaba porque dos veces, y ayer te lo escribí porque él me escribió un mensaje directo por Instagram para ofrecerme también una disculpa, y ayer te lo reiteré dos veces, te dije, respeta, aquí está mi hija. Yo no quiero seguir con este pleito. Simplemente lo quise hacer público para que quedara como antecedente porque tú dices que eres incapaz y que nunca has dicho cosas, que sí has dicho, que nosotros te echamos a la gente. Nosotros no te... Yo no te dije que grabaras ese video, que nosotros comentamos y que dimos una opinión. Nadie te dijo eso. Si el público está reaccionando así, mi culpa, ni la culpa de mis compañeros es, ni la culpa de nadie. A veces tenemos que empezar a ser un poquito más responsables de lo que hacemos. No, no exagero cuando se trata de mi hija. Perdóname. Mi hija estaba enfrente, Arat. Y si para ti, no decirlo a grito pelado, un vete a la... No es insulto. Ok. Eso es una diferencia de interpretación, si quieres. Para mí sí. Y luego regresaste muy molesto por atrás a decirme, conmigo no te vuelvas a meter. Así fueron las cosas. Eso es amenaza. No estoy exagerando, así fueron las cosas. Y si hubiera sido, lo repito, y para que porfa les quede claro, entre él y yo, y él me hubiera dicho, necesito hablar contigo y yo encargo a mi hija, o me habla por teléfono, porque ayer Marta Figueroa decía, pues es que ¿dónde te la vas a topar? Mi teléfono, como te lo dije, Gus, es el mismo desde hace mucho tiempo. Tenemos gente en común que me pudo haber buscado o un mensaje directo como lo hizo el día de ayer. No es que ahora en la era de redes estamos viviendo abajo de una piedra y no nos podemos encontrar. Marta, te recuerdo que esos impulsos, como lo llamaron ayer, llevaron a Celia Lora a golpearte. Entonces hay que tener también mucho cuidado en cómo nos enfrentamos a ciertas cosas que todos estamos expuestos. Y yo no tengo bronca que me reclamen. Enfrente de mi hija, no, es lo único que pido. Sí, y además está diciendo cosas que no son. O sea, él quiere suavizar lo que sucedió cuando no sucedió como tú lo estás diciendo, Arad. Exacto. Porque fuiste amenazante, intimidante, palabras altisonantes, involucraste una menor de edad y muchas otras cosas. Entonces creo que está bien, como dice Joe, que aquí quede, pero nada más acepta las cosas como son. Sí, porque si no equivale a no disculpa y no es una disculpa de corazón. Siempre que te dicen, si te sentiste ofendida, no, no, no me sentí ofendida, ofendiste. Entonces no es si te sentiste, acepta tu responsabilidad. No, absolutamente de acuerdo. Y dice Arad, yo quiero mucho a Gustavo. Arad y yo nos conocimos hace muchos años, pero Arad, yo creo que hay que controlar la ira, es muy importante. Y que se acuerde de lo que pasó con Jorge Ugalde, si ya se le olvidó. Sí, y con el compañero Jorge Ugalde, si lo amenazaste, que le ibas a... Hay grabación, ahí están los audios, ayer yo los encontré y hay una grabación, entonces que no se le olvide. Bueno. Y ya.